De 500 jóvenes que viajaron a Cancún para celebrar el fin de curso, 30 estudiantes dieron positivo a COVID-19. Unos siguen de viaje en Cancún y que estuvieron hospedados en el mismo hotel. Estuvieron hospedados en el mismo hotel. Y sabemos hasta cuántos hospedados por habitación. Hay un serio riesgo de contagio masivo. Pero estamos ya en ese proceso de identificación para darles seguimiento. Vigilancia epidemiológica del gobierno del estado ya inició la acción de identificación y de contacto. Y también mencionar que de estos muchachos hay una joven que presentó una neumonía. Ya fue dada de alta en el hospital y está con manejo domiciliario. Autoridades estatales exhortan que a su regreso las y los estudiantes se aíslen por 14 días. Además, se les ofrece realizarse la prueba COVID para romper la cadena de contagio. Actuar con seriedad, responsabilidad social y colaboración es fundamental. Que nos los traigan a los laboratorios del sistema de salud poblano de manera gratuita a hacerse la prueba. Y si están contagiados, pues a darle seguimiento de dos vías. O en sus domicilios, si es que no requieren hospitalización o en la hospitalización pública. Las y los implicados que requieran más información u orientación pueden comunicarse al 222-55-106-06 extensión 3031. Recientemente, la Secretaría de Salud identificó un incremento de hospitalización de jóvenes contagiados de COVID-19 con comorbilidades como diabetes, hipertensión y obesidad. Este grupo de edad y con estas condiciones se debe de cuidar muchísimo y esperar la vacuna. Y también comentarte, Jaime, que de los hospitalizados aún sigue siendo mayor la cantidad de pacientes de 50 años y más. Y la característica es que no se vacunaron. Si es mayor de 40 años y no se vacunó durante las jornadas que culminaron, puede hacerlo en las próximas. Inocularse. Disminuye el impacto del virus en su cuerpo. Zed Noticias.